De la invasión de Andalucía pasamos al desplazamiento de familias, pero por la violencia en el norte del Cauca, tras los combates en Corinto. Con toda la información está el corresponsal del Cauca, de Telepacífico Noticias, Camilo Fajardo. Ante el angustioso llamado de la comunidad de las veredas La Laguna, San Pedro y Quebraditas, la Defensoría del Pueblo llegó hasta la zona de los enfrentamientos y entregó un delicado parte. ¿Cómo es posible que en un territorio colombiano estén dos grupos irregulares haciendo y deshaciendo y que de una u otra forma nosotros no hayamos llegado como Estado a controlar el tema y a brindarle seguridad a las comunidades? El ejército reconoció dificultades para entrar a la zona por tratarse de territorios ancestrales, como lo evidencia este video, donde los indígenas les piden retirarse de los caceríos. Ustedes eviten eso, la comunidad está pidiendo y nosotros, las autoridades, ahí estamos acompañando para que lo tengan muy en cuenta. Desde la Brigada 29 se envió un mensaje a las comunidades que busca garantizar la tranquilidad de la zona y el respeto de los derechos humanos. Estamos nosotros cumpliendo nuestra Constitución Nacional, que es la presencia precisamente para protegerlos y evitar que se presenten estas cosas allá. La preocupante situación obligó a realizar un consejo de seguridad en la gobernación del Cauca, donde se planteó la necesidad de diálogo con las organizaciones indígenas. No puedo aceptar que en medio de una situación que se ha venido presentando de confrontación de grupos armados se le impida a la fuerza pública el acceso a los territorios. Las tropas del Comando de Tarea Apolo tienen la consigna de combatir a los grupos irregulares enfrentados en la región por el control de las rutas y producción de estupefacientes.